Mira, puedo pasar esto por encima Oh, vale ¿Tiburón? No, que se lleva mi compañero No, me lleva a mí Otro tiburón, ahora no No, y se me lleva fuera de la zona Hola, muy buenas a todos Y aquí estamos en este vídeo de Last Tide Es un juego tipo Battle Royale ¿Otro Battle Royale? Sí, es otro Battle Royale Pero bueno, lo he visto que es bajo el agua Y hay un tiburón por ahí que puede atacar a la gente Que sale de vez en cuando Hay un avión aquí, bueno, lo típico que bombardean Es un avión que tira cargas de profundidad Hay tiburones, que la verdad es que la partida anterior Al final un tiburón me atrapó y se me llevó hasta fuera de la zona segura Donde me morí ahí O sea, la verdad es que estuvo bastante bien Hay bastante gente jugando Yo creía que no habría mucha gente Porque es un juego que no conocía absolutamente nada Lo he conocido por Steam Los que te recomiendan y tal Y la verdad es que bueno He entrado en una partida súper rápido Y nada más entrar ya somos aquí 80 y pico Antes de que empiece la partida Y aquí pelea a machete Pelea a muerte a cuchillo Bueno, esto se lo ve Aquí no se puede hacer nada Vale, 8 segundos y empezamos ya La verdad es que hay un montón de gente aquí ya Bueno, 100 De hecho ya está, a tope 100 A Tutiplen Vale, aquí salimos en el barco Vale, pues vamos a ver la partida esta Quedamos 98 Hay dos que en el barco ya se estaban meando Y se han tenido que ir Con lo cual Yo voy a esperar a estar un poquito más cerca ¿Eh? Si quieren ¿Por qué se quieren separar? ¡No os separeis! Y lo vamos a salir ya ¡Ey! ¿Eh? ¿Soy dorado? ¡Soy dorado, chaval! Ah, no, soy rojo Voy a ir hacia el azul ¿Por qué? Yo qué sé Ah, no, espera Los otros se van hacia el otro lado Eh, puedo ir por fuera No puedo ir volando Mira ese ¡Eh, eh, eh! Jejeje A ver, la zona que decía el de rojo Es La plataforma esta de aquí ¿Y si tirara para arriba? ¡No! Hostia, ¿por qué me has soltado aquí ya? Hostia, que dices Que van un montón de gente Bueno, pero mis compañeros también van ahí Uf, vale Se están pegando tiros ya Ha muerto ya no sé cuántos Y yo Llegando Mira, por ahí arriba va uno Y yo llegando aquí con el cuchillo Mira, ahí hay loot Ahí hay loot Ahí hay loot Una ermita Hostia, se está matando a la gente Una ermita A ver La pistola esta Parece que la pistola esta la he utilizado antes Y no hace una mierda de daño Cargador rápido Esto, espérate que aquí Carga No me lo he cargado, ¿en serio? ¿Y él a mí sí? ¿Qué mierda ha sido esa? Oh, un rifle Esto sí Recarga Vale, vale Esto ya es otra cosa Y tengo Chuminada ¿Qué coño es una chuminada? ¿Una granada? Esto lo recargo también Vale, ya llevo Eh Llevo aletas Chalco Llevo todo, chaval Hombre He matado a uno O las burbujas venían desde el piso de abajo todavía No puede ser que las burbujas fueran del piso de abajo Vamos a abrir esto Alright, let's go Venga, aquí estamos empezando bien Oye, mis compañeros están por allá Están arriba Ah, mira, ahí han visto A otro Oigo, he oído Oigo por algo Tiburón, ¿qué dices? Eh, mis compañeros están allá Me lo he cargado Vale, ese creo que estaba herido Y sus compañeros no lo habían levantado todavía Yo lo he... Eh Yo lo he rematado Emborgir Hello Eh, aquí hay... Ah, vale, este es Texter Esto es bueno porque como veis las burbujitas De los otros Te... Vamos, desvelan la posición Aquí realmente lo de estar por encima Tener la altura Sí que le da... Eh Te da bastante ventaja ¿Esas burbujas son de alguien? Al detrás ya llevo Apoyo de mejilla Oh, una mirilla Ostras Quizás es demasiado zoom Quizás es demasiado zoom No sé si dejarlo o quitarlo De cerca Iré con esta Y de lejos con la otra Adentro compañeros Y cierro la puerta Ok Linterna No, linterna no Me ven Fusil de asalto APS Tengo munición de este Ostras, este... Este sí que mola, ¿no? Este debe de hacer más daño que el otro 21 balas Utiliza la misma munición que el otro Eh A ver, es decir Alguien ha abierto una puerta Nuestro compañero Se lo sacan No, no Compañero Ah, no No ¿Qué dices? No hay alguien aquí arriba Ah, me han matado Me han matado Mátalo Emborgir Mátalo Emborgir No, nos han matado a todos Ostras, yo juraría que los de ahí abajo A los dos los he reventado, ¿no? Obviamente no ¿Cuánto daño he hecho? 303 de daño he hecho No está mal No está mal ¿Cuántos puntos? 559 No ha estado mal Salimos todos aquí Y ahora hay que ir hacia el punto Que ha marcado el compañero En En el mapa Hasta que no toquemos El suelo O algo de esto No Eh, eh, eh ¿Dónde ha dicho nuestro compañero? Mira, puedo pasar esto por encima Oh, vale Ah, no, espérate Que me lo he pasado Nuestro compañero Era ahí Vale Salgo aquí Se puede coger obviamente también Casco, aletas y cosas de esas Para ir más rápido O estar protegido y tal Vamos a ver si aquí hay algo de loot Porque somos 100 jugadores O sea, una locura Otro kit Una bolsa pequeña Supongo que será para llevar más loot Lanzas Un boyjet Otra bolsa pequeña A ver Kit de vendaje A ver Ah, esto lanza Lanza lanzas A ver, ¿qué más llevo? Ah, llevo una escopeta también Semi-automático Eh, compañero Granada de tinta Ah, vale Eso lo echas Y como los calamares Hace que no te encuentres Ah, aletas Con esto voy más rápido Vale, voy a ir con estos Estos al parecer Saben más que yo Más que nada Porque esta es mi segunda partida Ah, eso tira airdrops Vale, también hay airdrops A ver si ahora luego vemos El avión que tira cargas de profundidad Eh, ¿eso qué es? Abrir caja Pistola giroscópica Ah, me quedo con el que tengo Ah, mira Ese es el avión que bombardea Sí, míralo Va tirando cargas de profundidad Y ahora porque no estoy en la zona Pero en la zona van Va explotando En las explosiones La verdad es que molaban bastante Mira, ahí están las explosiones Bueno, una de las explosiones Kit de vendaje Chaleco Ah, mira Pues ya llevo chaleco El chaleco supongo que será Roy Protección Visión holográfica ¿Qué dices esto? Ah, para aquí Oh Bueno, visión holográfica Sí, es la mirilla El holosight De toda la vida Me ha matado Compañero Mátalo Mátalo Recuperadme que me desangro Compañero ¿Me ayudas? Por favor Compañero ¿Pasan de mí? ¿Pasan mis compañeros? Ah, vale Este sí que me está reviviendo Ah, vale Qué susto, chaval Digo, el otro ha pasado de mí Como de la mierda Voy a ponerme Esto para recuperar vida Yo Soy el support Vale Ese ya está muerto Vale Yo lo he rematado Ya está muerto Pero lo he rematado Por lo menos Voy a recuperar Un poquito más de vida Quiero mirar Mira las cargas De profundidad Hostia, se acerca la zona Wow, no la había visto Mira la zona Supongo que si sale fuera De esa zona Habrán tiburones Tenemos que irnos Lejig... Hostia, ahí hay un calamar ¿Esto será que hay un calamar Ahí gigante? Aquí sí Coño Hostia, me han matado Me han matado No los había visto Vale, uno de ellos muerto Eh, compañero, compañero, compañero Mátalo Mátalo Ahí estamos Y yo como... Eh, que me muero 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 No No, 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 no Ah, vale, vale, vale Vale, vale Hostia, tiburones Pues menos mal Que los ha visto Mi compañero Porque yo estaba Curándome Vale, hay tiros por allá Quedamos 11 Vale, pues aquí ya hay tiburones Ahora sí que tenemos que irnos Mira, la zona de las algas Puede molar bastante Ahí para cobertura Ahí hay cosas flotando Debe ser airdrops Bueno Waterdrops Vale, es que no sé Como va de rápido esto Voy a ponerme esta Eh, si siento Está por ahí abajo Esto es el Cladier Unknowns Después de un tsunami Que inundó el mundo entero Vale, aquí estamos dentro De la zona Aquí estamos dentro De la zona Bengala Esa bengala Creo que es que Si hay algún jugador Que se queda por aquí Ah no, nos la han tirado A nosotros Y de hecho Él, ahora lo ven Vale 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 Compañero Va a haber uno Que va a venir por aquí A la de ya Coño Coño Me han stuneado Pero no me han matado ¿Tiburón? No, que se lleva mi compañero No Me lleva a mí ¿Pero por qué se me lleva? Ah, se nos lleva hacia la zona de fuera Ah Me ha matado Me ha matado Se supone que me ha matado mi compañero No, 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 no A la zona, a la zona Otro tiburón Ahora no No Y se me lleva fuera de la zona Ah Tú, muere Esa traducción Tú, muere He hecho a varios enemigos Les he dado Pero creo que no he llegado a matarlos Este tío se ha cargado a cinco Bueno, por lo menos Mira, solo quedan dos Quedan dos Aparte de yo y mi compañero Debe de ser Supongo Y lo del calamar ¿Eso será un calamar? Mira, le ha dado Hostia, es que este lleva una metralladora Eh Cargare Ahí, muy buena No, segundos Ha ganado el tío este de aquí ¿No? Mira, que más ha matado de nosotros Ha sido el tío este Ha matado a cinco Puntación total 383 No sé si es bueno Si es malo Yo he hecho 83 de daño Bueno, de momento voy a dejar el vídeo por aquí Esta partida que está cargando Ya la he dejado para el siguiente vídeo Si os ha gustado Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah SIGUE